Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un video que, oh my god Me lo pidieron a gritos, hasta en mi canal de vlogs Cuando normalmente en mi canal de vlogs ni siquiera me hablan de poner a prueba nada O sea, no me hablan de cosas relacionadas con mi canal de belleza Me lo estuvieron dejando en mi canal de vlogs, me lo dejaron en Instagram Y por supuesto me lo dejaron aquí en este canal, en los otros videos Que tenía que probar esta base que sacó KVD Beauty Que por fin ya lo sé decir Normalmente siempre digo Kat Von D porque pues era lo más fácil Y como que siempre lo conocía así, como Kat Von D Pero es KVD Beauty Así que el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba esta base Que se puso súper hiper viral en TikTok Y que ustedes me lo pidieron a gritos chicos Y les soy sincera, todo lo que ustedes me piden yo trato de hacerlo Y esta base lo estuve buscando en cielo, mar y tierra Porque está sold out en todos lados En Sephora, en Ulta y hasta en su página está sold out en todos lados Me costó demasiado, pero demasiado por encontrarlo Y algo que siempre hago y esto fue lo mismo que hice cuando puse a prueba la base de L'Oreal Es que me metí en la página de Ulta Y seleccioné el color que yo siento que soy O que sea mi tono Y voy a la parte donde dice Store Availability Como que tiendas que lo tienen disponible Y pongo mi área y me va a salir ahí en donde puede ser que tengan Vi que había en cuatro tiendas Y chicos, puse el arma Lo puse a las 10 de la mañana porque a esas horas que abren Y de una vez me puse a llamar a todas las tiendas Y a esas cuatro que llamé me dijeron que no lo tenían Y eso que decía que estaba disponible Y tenía una opción que era llamar a una tienda que me queda a una hora de mi casa Y llamé a esa tienda y oh my god Lo tenían Y solamente tenían uno y les dije de una vez que me lo reservaran Porque yo voy a manejar esa hora Y chicos, me lancé esa hora para buscar esta base que tenemos aquí Así que prácticamente manejé dos horas Una hora de ida y una hora de regreso por esta base Así que espero, valga la pena Espero y sea tan wow como se ve en los videos de TikTok Así que antes de comenzar Como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, como les dije, estoy llamando a varias tiendas Y lo logré conseguir Espero y este sea mi tono Porque ya ven que a veces uno lo que ve en internet No es exactamente lo mismo que cuando te llega en persona O cuando lo ves en persona, mejor dicho Entonces espero y sí sea de mi tono Y aquí está esta base súper viral De KVD Beauty Que se llama Good Apple Les cuento que Kat Von D o KVD Beauty Siempre me han gustado sus productos Y su base, el... ¿Cómo se llama? El Tattoo Lock Creo que se llama así Creo que se llama Tattoo Lock Su base, oh my god Tiene una cobertura de aquí al cielo Por eso se llama Tattoo Porque se supone que cubre hasta tatuajes Y más aparte, fue una base que era muy buena Y en su tiempo fue muy muy famosa Que a todo el mundo le gustaba Y sobre todo a las personas de piel grasa Porque es una base que es bastante mate Entonces cuando vi esta Creo que ellos también sacaron otra Pero esa no la probé De un empaque blanco Esa nunca la probé Y ahora que sacaron esta Y que dice que tiene una cobertura de aquí al cielo Pues la verdad No me parece nada extraño O nada del otro mundo Porque como les digo Kat Von D o KVD Beauty Siempre sus bases han sido de muy muy buena cobertura Así que bueno Como les digo Este se llama Good Apple Dice por acá abajo Skin Perfection Foundation Balm Yo le agarré la tonalidad Mini 42 Que es como les digo La tonalidad que yo siento O creo que soy yo Y bueno Vamos a ver entonces Aquí en su página A ver qué promete La base tiene un costo de 38 dólares Y esto sí les puedo decir A diferencia de las cosas de Drugstore Por lo general las bases O los productos de Drugstore En diferentes tiendas Tienen diferentes tipos de precios Pero los productos de alta gama Siempre van a mantener su precio Siempre va a ser 38 dólares en Ulta 38 dólares en su página 38 dólares en Sephora En donde sea que tú lo vayas a buscar Siempre va a estar del mismo precio A diferencia de los de Drugstore Porque ya ven que los de Drugstore En Walmart Siempre, siempre, siempre Va a ser mucho más económico Que en Ulta O en Target O en esos lugares Pero bueno Déjenme entonces Buscar aquí rapidito En Internet A ver Qué promete esta base Estoy aquí en la página de Ulta Y literalmente está La mayoría de las tonalidades Sold out Las que quedan Son tonalidades así Para piel morena Esas son las que Las únicas que como tal quedan Vamos a ver entonces Qué dice por acá Es de cobertura alta Tiene una definición mate El empaque es reciclable Es vegano Dice que te va a durar Mucho tiempo en el rostro Y también Que te va a hidratar el rostro Esto es algo que me encanta Porque yo soy el tipo De personas que no me gusta Que las bases me queden Brillositas ni nada Por el estilo Me gusta que me hidrate Y que tenga esa definición mate Si tiene un poquito de brillo No me molesta No pasa nada Pero no soy amante Me gusta más cuando se den mate Porque como tal Yo ya me he hecho Bastante iluminador Entonces imagínense Con la base brillosa El iluminador O sea Me puede freír un huevo Dice que la cobertura Es construible Que es de cobertura alta Que tiene una Fórmula Hidratante Y que es ligerita Ok Que es de larga duración Dice lo mismo Dice que la fórmula Es cremosa Hay que ver eso Porque ustedes saben Que yo no soy tan amante De productos Sobre todo en bases O correctores Que sean en crema Entonces tenemos que ver Qué tal Dice que tiene extracto De manzana Y que tiene Sodium gelaronate Que según es para Hidratar la piel Dice que Con tener el extracto De manzana Va a ayudar A minimizar Las apariencias De los poros Que te va a dar Un look Súper suave Y saludable Al rostro Que no se va a poner Cakey Que no va a tener flashback Y que te va a ayudar A cubrir tus Descoloraciones O imperfecciones De el rostro Y ya Eso es Todo lo que dice Entonces Bueno Vamos a pasar A probarlo No dice por acá Para qué tipo De piel es Pero me imagino Que como es mate Y a la misma vez Te hidrata Puede ser que sea Para todo tipo De piel El empaque Pues es bonito Como pueden ver Tiene una manzana Tiene Algunos detallitos Dos dorados Está bien 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 lindo Al sacarlo De su empaque Este se ve Algo así Me encanta El diseño Siempre me ha gustado Ese diseño De los productos De KVD Beauty O de Kat Von D Tiene esos detalles Así como tipo Vintage Pudiese decirles Y me gusta Que ellos lo dejaron Así No es que Lo cambiaron Totalmente Después que Kat Von D Vendió sus acciones Está lindo Me gusta Es transparente Y pues Parte de atrás Nuevamente tenemos El nombre De la base Que se llama Good Apple Y que este es En la tonalidad Medium 42 Ok Vamos entonces A pasar A colocárnoslos Como siempre Yo ya tengo Mi rostro Preparado La base dice Que no te va a dar Flashback Y eso es por supuesto Obvio Porque no tiene Protector solar Por eso Esto es algo Que siempre les comento Y que siempre les digo Cuando tienen Protector solar Por lo general Te puede dar Flashback Entonces Por eso Este pues No da flashback Como siempre Cuando nos colocamos Una base De un lado Lo vamos a colocar Con una esponja Y del otro lado Con una brochita Para poder ver La diferencia De uno con el otro Por lo general Sabemos que Con las brochas Siempre te va a dar Más cobertura Que con las esponjitas Porque las esponjitas Siempre tienden A absorber Aunque sea un poco De ese producto Entonces Vamos a empezar De este lado Con una esponjita Ya tengo mi esponja Mojada Vamos entonces A agarrar un poco De este producto Un poquito nada más Con esto Está más que suficiente Porque si tiene Una super cobertura Entonces No necesitamos Tanto producto A ver Y el color Wow Si esta es la cobertura Que da Con hacerle así Con la esponja Imagínense ustedes La cobertura Que va a dar Con una brocha Oh my god Esto de verdad Está Súper Híper Wow Y la tonalidad Siento que me queda Bastante Bastante Bien Ese tono Oh my god Qué cobertura Qué belleza Y eso que les digo La esponja Normalmente Normalmente Se absorbe Un poco El producto Pero ustedes Están viendo Esa cobertura Wow Y estoy tan encantada De que elegí Como que el color Correcto A lo mejor Cuando lo vi Dije Oh A lo mejor Me queda un poquito Más oscuro Voy a agarrar Un poquito Nada más Así Tan bonita Que la esponjita Me había agarrado La base Al colocar La brocha Miren Oh my god Me desfiguró Toda La base Eso no me gusta Tan bonito Que se veía Pero bueno Ya agarré Vamos a colocarnos Ven la diferencia Cuando me lo acabo De colocar Con este lado Que ya pues Empecé a hablar Se me oxidó Un poco Ven Se ve mucho más oscuro Ahora Que cuando recién Recién Me lo estaba colocando Incluso Apenas te lo colocas Dejas un ratito Y ya puedes notar Que se oxida Entonces Para que tomen Eso en cuenta Entonces puede ser Que a lo mejor Yo puedo usar Este tono Porque lo que les digo Que ya con el corrector Uno lo arregla Y eso Pero a lo mejor Yo también Pudiese irme Con una tonalidad Un poquitito Más clarito Si esta base Me llega a gustar Pues obviamente Me gustaría Cuando tengan pues Porque ahorita Está soldado En todos lados Cuando tengan A lo mejor Buscarme una tonalidad Más clarita Y a ver qué tal Si es que lo encuentro Y a ver qué tal Pero bueno Ahí está Ya con la base Me curió Todas mis imperfecciones Chicos Hasta mi lunar Que yo tengo Ahí a lo mejor Se puede notar Un poquito Porque obviamente El lunar Es un poquito Sobresalido Pero me curió Bastante Bastante Bien Bien Todas mis imperfecciones Todo el rostro Y sí Definitivamente En el momento Que te lo colocas Se ve el tono Bien Se veía bien Pero ya luego Pues se oxida ¿Qué les puedo decir chicos? La cobertura Pues está ahí Cuando me lo coloqué Con la esponja Fue como que Wow Súper Hiper Wow Porque wow O sea la cobertura De una vez Estaba ahí Algo que sí les puedo decir Es que yo siento que Siempre que tú te coloques La base Con una brochita Por lo general De ese lado Siempre vas a ver Las bases como un poquito Más pesada Porque obviamente Las brochas No absorben Casi producto Entonces esto es algo Que siempre pasa O que siempre vas a notar Que cuando te colocas Con una esponjita Siempre vas a ver El lado de la esponja Se va a ver Menos pesado Como que menos producto Y eso es algo Que me gusta mucho más Que se vea más Como natural Menos pesado Que no se vea Como una capa Y eso es lo que me gusta Cuando me coloco Con esponjita A diferencia Con las brochas Aunque con la brocha Pues la cobertura Es súper Hiper Wow O sea Ustedes saben Que por lo general Yo cuando me coloco Bases Siempre me toca Como retocarme Un poquito Mis zonas de imperfección Pero aquí Ustedes están viendo Chicos O sea Aquí El rostro Se me ve Cero imperfecciones Así que Así me lo voy a dejar Voy a pasar A terminarme El resto del maquillaje Y paso a hablarles Un poquito más De la base Ya regreso Con ustedes chicos Como siempre Cuando ponemos a prueba Una base Pues no me coloco Corrector En todo el rostro Solamente en esta partecita Y ya Y por supuesto No me coloco Iluminador Porque si me coloco Iluminador Pues no vamos a ver Cual fue el producto Que le salió Grasa Y que les puedo decir De esta base Primero que nada Olvidé mencionárselos Cuando nos colocamos Cuando nos colocamos La base Este dice que tiene Una definición mate No siento que tenga Una definición Tan mate Que digamos Porque si me veía Un poquito de brillito En el rostro Pero También tomemos en cuenta Que yo también Me he hecho mucho hidratante Me he hecho serum Me he hecho tónico Me he hecho Un poco de cosas Para preparar mi rostro Entonces puede ser Que por eso A lo mejor No se vea Extremadamente mate Y yo Personalmente Les recomiendo A que Se hidraten Y se preparen Su piel Antes de colocarse Una base Eso es súper Hiper importante Para que tu rostro Se vea bonito Saludable Y la base Te quede espectacular Eso sí A veces ustedes pueden ver Cuando ponemos a prueba Las bases Eso A lo mejor Ustedes pueden ver Que se me ve Como textura En mi piel Mi problema Es que mi piel Es extremadamente Resaca Pero súper Hiper reseca Que cuando se me reseca Es como si Tuviese un salpullido En todo mi rostro Entonces a veces Me pueden ver Cositas en el rostro Por esa razón Así que les recomiendo Que siempre Siempre Se preparen su rostro Antes de colocarse Su base Entonces Siento que No es que se vea Súper Hiper brilloso Como hay bases Que sí Cuando te dice Que tiene Una definición luminosa No se veía así Pero sí tenía Un poquito De brillito En el rostro Algo que les puedo decir Si es una base Que es Súper Hiper Lightweight O sea Eso me encantó Yo estoy aquí Y yo siento que Como si no tuviese Base Y eso Me encanta Me encanta Cuando cargo bases Y no lo siento Porque a veces Tú te colocas bases Es tan reseco Es tan pesado Que tú te lo quieres Quitar de inmediatamente Este no Se siente bien Bien cómodo En el rostro Y también les quiero decir Que ustedes saben Que yo me sello Mi rostro Siempre me lo sello Con mi polvo Translucio De Laura Mercier Y ese polvo Es bien seco Y a veces Se puede sentir Reseca tu piel Con esta base Me lo sellé Definitivamente No se siente Para nada Pesado Nada Absolutamente Nada 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 pesado En el rostro Pero con esta base No se siente Nada reseca Mi piel Me encantó Está Wow Está divino Yo al principio Estaba de que Oh my god Yo al principio Estaba de que Oh my god O sea Puede ser que sea Muy pesada Porque si Su base La Tattoo Lock Creo que se llama Tattoo Lock Esa base Si es Un poquito pesada O sea Tú sientes que es pesado Este Para nada El color Nuevamente les digo Siento que a lo mejor Yo pudiese irme Con una tonalidad A lo mejor Un poquito más claro Me pudiese ir Pero a la misma vez Este siento que me queda Bastante bien Y ya por último Quiero comentarles Que definitivamente Yo me colocaría Esta base Más con una esponjita Porque es que tiene Tanta cobertura Que no necesitas Una brocha ¿Me entiendes? Normalmente cuando tú Te pones bases Que a lo mejor Dice que es de cobertura media Pero tú le quieres dar Más cobertura Tú usas una brocha Y ya Para que te dé Mucho más cobertura Pero como este Tiene tanta Tanta cobertura Yo siento que no es necesario Colocárselo Con una brocha Ya que como les dije Con una brocha Puedes notar Que se ve más pesado A diferencia De una esponja Y aparte Al agarrarlo Con una brochita Oh my god Prácticamente Como que dañé La base Lo hundí demasiado Entonces eso Pues no me gusta A diferencia Con una esponjita Es más sutil En el momento Que lo agarras Claro que Si a ustedes no les molesta Que se vea así Pues no pasa nada Pueden usar una brocha Lo que ustedes quieran Pero yo personalmente Recomiendo a que lo utilicen Con una esponjita Así que bueno chicos Vamos a ver Cómo nos va Durante todo el día Con esta base Acabo de salir De Target chicos Vine a buscar una cosita Que le compré A mi pequeño 8 Y pues El labial Se me embarró Así que ustedes Disculpenme mi labial Y disculpen Cómo se ve Cómo se ve Porque lo que pasó Fue que Cuando estaba grabando video Me puse un labial Que no me gustaba Cómo se me veía Porque la parte de adentro Se me cortaba mucho Y se veía horrible Y entonces encima Me puse otro labial Y por eso pues Van a haber como Dos tipos de labial Pero bueno No importa Vinimos aquí a hablar De la base 100% La base Se transfiere Totalmente Ahí lo pueden ver La mascarilla está Full de la base Ya en mi nariz No tengo base O sea No es que no tenga Completamente Si tengo Pero ya tengo Como una raja ahí De que Ya no tengo Base Toda esta zona Se ve pesado Y pasa justamente Lo que yo siempre les digo Que me pasa Con muchas bases Y es que Se ve como pesado Como una capa Como que esa parte No se absorbió bien La base Así que Para que tomen eso Bien bien en cuenta Pero sí La base está así Así es como va Definitivamente Con esta salidera Y colocándome La mascarilla Y eso Se me va a estar quitando Se me va a A remover Entonces No sé Que tan Long wearing sea Porque pues Ya con mascarilla Ya en la partecita De la nariz Puedo notar Que la base Se me quitó Y en esta partecita Como siempre Ya pueden notar Ustedes Que se me Metió Ahí El producto Así que Así vamos Chicos Pensé que Íbamos a ir mejor A lo mejor Si no tenemos Que usar mascarilla Fuese muchísimo mejor Pero definitivamente Ahorita con mascarillas No creo que esta sea La base Perfecta Chicos Han pasado Unas cuantas horas Chicos Y déjenme mostrarles Cómo va la base Miren el grasero Loco Que tengo Por acá Ustedes están viendo Lo mismo que yo Es más Déjenme voy aquí Al espejo De verdad Yo pensé que A lo mejor Era ilusión mía Pero miren El grasero Que tengo Ahí Ustedes están viendo Esto Ustedes están viendo Este grasero Que tengo Ahí es cuando Yo les digo Que es grasa Exagerada Y que me pueden Freír un huevo Aquí Aquí Literalmente Fríanmelo Fríanme un huevito Ahí Con que se me ponga Así la base Definitivamente No es algo Que me guste No es algo Que disfruto Mucho Si les puedo decir Está bien cómoda Y eso me gusta Mucho Que está súper Súper cómoda Y que no lo siento Nada pesado Tampoco Que no me provoca Quitármelo Pero O sea La grasa es Too much Bueno A buscar el correo Con mi ochito Ya saben ustedes Y a mostrarles Cómo va La base Así va Si vi que Se me ve un poquito Desgastada La partecita De la nariz Porque Ya ven Que cuando uno Come Y eso Que si la servilleta Y eso Y aparte Esta es una base Que si se transfiere Entonces ya Por la parte De la nariz No tengo mucho Y ya pues Ustedes vieron Que con la mascarilla Se transfirió También Así que no sé Que tan Long wearing Sea esta base Pero No me parece Que es muy Long wearing Pero así estoy Chicos Así vamos Lo veo bastante Igual Bastante grasita En el rostro Ya para este punto Al verme así Pues ustedes saben No soy fan Así que Así vamos Con la base Vamos a ver Cómo me pongo Ya más tardecito Ya se vino El final De la noche Y me estoy viendo Bien bien Aquí en el espejo Con esta luz Del baño Porque aquí Sí que hay Bastante Bastante luz Viéndome aquí El color No veo que se me haya Oxidado más De lo normal Siento que está Bastante bien Que si es una base Long wearing Ya en la partecita De la nariz No tengo absolutamente Nada Y ustedes disculpen Si me ven la cara Así con muchas pepitas Es que ahorita Tengo un salpullido Por lo que ha estado Haciendo frío Y Tengo la piel Demasiado reseca Y eso que me la hidrataba Bastante Pero ya por la partecita De la nariz No siento que tengo Mucho Esta parte Definitivamente No me gusta mucho Como se me ve Se ve Como si no se lo hubiese Absorbido Y ya pueden ver Ustedes Toda la grasita Que tengo En la frente Sobre todo En toda mi zona T Y en estos lados Miren la grasa De la nariz Como está O sea Literal así O sea Como que me hubiese puesto Yo grasa Al lado De la nariz Eso No me gusta Para nada Chicos Así que No hay mucho que decir De la base Ya creo que se los he dicho Ya se los estuve diciendo Durante todo el día Me gustó mucho 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 Porque se siente Súper ligerito Se siente como Durante el día En el rostro Eso si no hay que negarlo Me gustó la cobertura Que tiene Está increíble Pero para mi tipo De piel Lamentable No es Una buena base Yo siento que si eres una persona De piel extremadamente reseca Mi piel es reseca Pero si siempre me suele salir Como grasita Grasita Porque también siento Que es una piel Un poquito deshidratada También Necesito tomar un poquito Más de agua Y eso Pero yo siento que Para personas de piel Súper hiper seca Estaría buenísimo Pero para ti Que eres piel combinada O piel grasa Esta base Jamás Te lo recomendaría Jamás Jamás Definitivamente No es una base Que me guste No es una base Que recomiendo Para mi tipo de piel Pero si eres de piel reseca Está excelente Pero miren O sea No les puedo decir Que es un brillo Bien lindo Porque no lo es ¿Me entienden? No es un brillo Que No sé cómo explicarlo Como natural No porque La grasa está ahí De que me puede fritar un huevo Así que Eso es lo que pienso Si ustedes lo han probado Coméntenme allá abajito Qué piensan ustedes Me gustaría leerlos Así que si les gustó Este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal En un botoncito Que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde No se los olviden De seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi canal de cocina En mi Facebook En mi página de Facebook Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y no solo nos están viendo En el próximo video ¡Chao!